Aguachile de secreto de lomo. Norson. Secreto de lomo. Aceite de ajonjolí. Y un buen sobadón. Ya bien barnizado, vámonos pa'l Balworks bien caliente. Cerramos unos minutos. Siete minutitos. Y damos vuelta. Cerramos otros minutitos. Ya bien doradito, va pa' afuera. A hincarle el cuchillo. Cortamos unas laminitas y que quede suavecito. Chécate nomás. Chile serrano. Oye, morada en plumas. Sacudo pa' no barrer. Cilentro. Jugo de limón. Salsa ponzu. Chérris de sal. Y pimienta. Y revolvemos. Armamos con una tostadita de maíz y la verdurita con aguachile. Secreto de lomo. Aguacate. Y aguachile. Quechurre. Salecita. Y a hincarle el diente. Nos vemos muy pronto en otro video. No caigo tres tenis. Salud y buen provecho.